Sarandonga Sarandonga, hoy a no cantar Sarandonga, yo no como la jutía ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes Que yo no como la jutía Porque tiene cuatro dientes Y después dice la gente Que yo como bobería Sarandonga, ahí nos vamos a comer Sarandonga, un chiricuchiri Sarandonga, en el alto del puerto Sarandonga, ya me coma calado Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, hoy a no cantar Sarandonga, cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Y ahora como no tengo Me llaman Tomás Sarandonga, ahí nos vamos a comer Sarandonga, un chiricuchiri Sarandonga, en el alto del puerto Sarandonga, hoy a no cantar Sarandonga Música Sarandonga y nos vamos a comer Sarandonga, un chiricuchir Sarandonga en el alto del puerto Sarandonga, odiado cantar Sarandonga, ay, ay, ay 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 Sarandonga, ay, ay Sarandonga, ay, ay Sarandonga, sarandonga